Empiezo por preguntarte un poco, que nos cuentes, ¿no? ¿Cuáles eran las becas que estaban previstas y qué es lo que se conoce al día de hoy? ¿Qué es lo que anunció el directorio del CONICET? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Sí, efectivamente, bueno, fueron bastante precisos con la descripción de la situación del CONICET, que es bastante crítica y que en estos días nos volvió a dar malas noticias en relación con la situación de las becas, concretamente. No es la única situación que estamos atravesando y que hace a esta situación de emergencia, digamos, del organismo. Estamos enfrentando despidos, estamos con distintos problemas en la efectivización de investigadores y personal de apoyo que ya han concursado para ingresar al organismo y no están siendo efectivizados, no están siendo efectivizados ni publicados los resultados en los ascensos dentro de la carrera de investigación. Además, estamos afectados por todo lo que tiene que ver con la precarización de los contratos en el personal administrativo, que en todo el Estado pasó a ser de tres meses, además de los despidos que ya sufrimos. Y esto, como decía, en los últimos días lo que tuvimos, lo que estamos enfrentando concretamente es un ajuste en el programa de becas del organismo para la convocatoria 2023. Se habían anunciado 1.300 becas doctorales y 300 de finalización de doctorado y al día de hoy el organismo solo adjudicó las 300 correspondientes a la convocatoria a becas de finalización de doctorado, mientras que en las becas doctorales se anunció que va a haber un ajuste muy profundo, que se van a adjudicar, se adjudicaría menos de la mitad, es decir, 600 de las 1.300 que habían sido prometidas, pero además ni siquiera fueron adjudicadas. O sea, se publicaron los órdenes de mérito, pero no las adjudicaciones. Y además el inicio de estas becas se pospondría de abril a agosto, lo cual implica que un montón de personas están en una situación de gran incertidumbre, no saben si fueron o no seleccionadas para ser becarios y becarias, además con toda la angustia que implica saber que si los cupos ajustados, recortados se mantienen, van a tener menos posibilidades de ingresar. Y a esto sumado que recién iniciarían en agosto y que tenían en su planificación, en sus perspectivas, la posibilidad de ingresar ahora en abril. Entonces, la verdad que es un desconcierto, un malestar muy grande, y todo eso hace, como decía, a un proceso de crisis más generalizado del organismo, en todo el Estado y que nosotros entendemos es un proceso de ataque frontal y de intento de vaciamiento del CONICET, de los organismos de ciencia y tecnología y de los organismos del Estado en general. Bien, con el gobierno de Javier Mileis cambiaron las autoridades, hay nuevas autoridades, Daniel Salamone está dirigiendo al organismo. ¿Cómo es el diálogo que ustedes tienen con las autoridades? ¿Pudieron reunirse? ¿Qué es lo que les contaron a partir de todo esto que está pasando? Sí, efectivamente, bueno, el presidente del CONICET lo designa directamente el Poder Ejecutivo Nacional y asumió Daliel Salamone con posterioridad al cambio de gestión. La interlocución que estamos teniendo es muy poca, es muy poca porque las noticias que tienen para darnos son malas, entonces evitan todo lo que pueden las instancias. De todas maneras, bueno, hace dos semanas tuvimos una movilización muy importante en el polo científico, venimos movilizados y movilizadas prácticamente todas las semanas y hace dos semanas tuvimos una actividad muy grande que fue muy masiva, que además se desarrolló a nivel nacional porque el CONICET es un organismo que tiene despliegue territorial en todo el país y que en el caso del polo científico incluyó una ocupación del piso 11 donde estaba reunido el directorio y ahí conseguimos que nos recibiera el directorio en pleno con el presidente incluido, pero bueno, como les decía, lamentablemente no tuvieron respuestas para ofrecer. Hay una declaración de intenciones por parte del directorio de mandatar al presidente del organismo para que gestione los medios presupuestarios para que se puedan garantizar todas estas situaciones de las que hablaba antes, los ingresos a las carreras, las becas, etcétera, pero por el momento no tenemos noticias y todo esto en el marco de lo que ya conocemos que es la prórroga, la definición del gobierno nacional de prórrogar el presupuesto 2023 en el contexto de la escalada inflacionaria que conocemos, ¿no? ¿Cómo se vincula el desguace en la educación pública que estamos viendo con lo que está ocurriendo en el CONICET, con estas medidas que vos estás contando que está tomando la actual administración? Bueno, en principio te diría que muchos y muchas de quienes trabajamos en el CONICET, yo incluida, somos también trabajadores de la universidad, docentes en muchos casos y lo cierto es que la situación presupuestaria y de ajuste, incluso sobre los salarios que estamos viviendo en CONICET y en todos los organismos del Estado, también afecta a las universidades, incluso en el nivel más básico de los gastos de funcionamiento, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con los tarifazos, ya está habiendo institutos de investigación, un caso concretamente, un instituto de investigación que no está pudiendo pagar el alquiler y no sabe dónde se van a poder mudar, entonces es el funcionamiento concreto, cotidiano de la vida del organismo que está siendo muy atacado y creo yo como parte de un ataque a la educación, la ciencia, la tecnología, la cultura, que es bien ideológica, bien ideológico y bien político, ¿no? O sea, la cuestión económica es básicamente una excusa frente a un gobierno que claramente desprecia todo lo que tiene que ver con la educación pública, con la salud pública, con la cultura, con la ciencia y la tecnología, a sabiendas de que podemos ser muy molestos, ¿no? Desde estos sectores para gobiernos de derecha y de ultraderecha como es el gobierno de Milley. Muy molestos en el sentido de que desde estos espacios producimos conocimiento que es relevante incluso para poner en evidencia el desastre social que ya está implicando las políticas que está desarrollando este gobierno. Carísimo, Victoria. También es importante saber, un poco lo adelantaste, ¿hay medidas que hacen dentro del campo científico para poder hacerle frente? ¿Qué otras medidas están empezando a realizar? Más que nada para hacerle un contrafrente a esto que está ocurriendo desde el gobierno nacional en este ataque a la ciencia y a la educación. Bueno, como te decía, venimos movilizados prácticamente todas las semanas. Nos hemos movilizado básicamente al polo científico que es, bueno, es allí donde llevamos adelante un conflicto importantísimo en el sector durante el macrismo que ustedes recordarán, la toma del Ministerio de Ciencia y Tecnología que ya no existe porque el gobierno lo degradó en el organigrama del Estado. Pero, bueno, que es un lugar muy convocante. En este momento estamos desarrollando asambleas, reuniones por lugar de trabajo, todas las instancias de organización y de participación con las que contamos y podemos promover para definir un plan de lucha que seguramente va a seguir teniendo en las actividades en el pueblo científico un bastión fundamental, pero que también creemos tiene que ir hacia confluir con otros sectores, con el conjunto de los organismos del Estado, con otros organismos de ciencia y tecnología, con las universidades, con el movimiento estudiantil que estuvo participando, hubo organizaciones estudiantiles que participaron en las últimas actividades en el polo, porque, bueno, muchos estudiantes son efectivamente postulantes a becas doctorales que hoy están sufriendo también las consecuencias del ajuste en CONICET. Y en general, ¿no?, en confluencia con el conjunto del pueblo trabajador, la columna de CONICET en la movilización del paro general del 24 de enero fue importantísima en términos cuantitativos, porque éramos muchos y muchas, y también en términos cualitativos, porque había ahí una estética, una identidad de las y los trabajadores de la ciencia que pudimos visibilizar, y, bueno, ese es el camino, fortalecer los espacios de organización y fortalecer la unidad para dar una pelea de conjunto, porque el ataque es muy brutal.